Economista Marco Flores, eres analista económico, economista Flores, quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación que se está dando con respecto a la ley tributaria, se habla incluso de una inconstitucionalidad de la Asamblea. Entendemos que usted piensa que la Asamblea ha hecho lo correcto, le preguntaríamos por qué. Buenos días Gustavo, buenos días con todos en el estudio y un saludo cordial para su audiencia. Buenos días. Creo que a los tiempos la Asamblea ha hecho no solamente lo justo sino también lo necesario. Esta ley debe ser derogada y ya me voy a referir a las razones para aquello. Pero sobre el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, bueno yo personalmente creo que no hay problema de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si la Asamblea no tiene facultad para derogar o para crear una ley o modificar una ley. Entonces, ¿quién tiene? En todo caso eso deberá definirlo si fuese necesario la Corte Constitucional. Ahora bien, esta es una ley que fue negada en la Asamblea y valiente de determinadas argucias se publicó en el registro oficial. Pero independientemente... Bueno, lo que sucede solamente para ser claros y aclaremos este tema, tenía entendido de que ingresó por el Ministerio de la Ley. Incluso se habló mucho allí de una complicidad velada de los sectores que se oponían a esa ley. Así es como ingresó esta ley en vigencia. Bueno, pero fue ordenada la publicación en el registro oficial por el gobierno, por Lazo, directamente. Pero, sí, perdóneme, con esto termino, pues lo que queremos es escucharle a usted, pero esto aparentemente fue una situación provocada, por lo menos esa sensación quedó. Le escuchamos de ahora, en forma amplia economía. Realmente esa sensación quedó. En todo caso, también estos 100 votos que se han obtenido en las últimas horas para derogar esta ley. También servirá para saber cuántos de esos 100 asambleístas han votado simplemente para extorsionar al gobierno y para ver qué obtienen. Una práctica bastante común en todos estos grupos del PIN, del PON, todos estos que se forman con la única finalidad de extorsionar al gobierno y ver qué sacan. Pero no hay ninguna otra razón. Y también veremos quiénes son los asambleístas que lo han hecho por convicción. Ahora, vamos a las reacciones de tipo económico. Mire, esta ley se la aprueba en un momento en que la economía ecuatoriana ni siquiera ha recuperado el nivel prepandemia. Este es el único país que en dos años sucesivos todavía no recupera la caída del PIB del año 2020. Estamos casi un punto por debajo, luego de dos años, del PIB, es decir, de la economía que tenía el Ecuador en el año 2020. El único país en América y probablemente uno de los pocos del mundo. En segundo lugar, llega esta ley en un momento de destrucción al mínimo de la inversión pública. Las cifras del Banco Central son más allá de decisivas y más allá de contundentes para demostrar cómo la inversión pública literalmente ha sido destruida. ¿Y ha sido destruida para qué? Para tomar esos recursos y utilizarlos en el DEPSI. Llega en un momento en que el gobierno tiene acumulados 8 mil millones de dólares en la Reserva Internacional. Mire, Gustavo, para que la ciudadanía y usted conozcan, yo realicé un cálculo de cuál fue el promedio de reservas internacionales que el Ecuador tuvo entre el año 2006 y el año 2016, estos 10 o 11 años. Y el promedio fue 3 mil 421 millones de dólares. No pasó nada con la dolarización. La dolarización siguió funcionando porque no tiene nada que ver con la Reserva. Pues bien, ahora el Ecuador tiene 8 mil millones de dólares. Y el gobierno se niega a tomar una parte prudencial de esos recursos para ayudar a recuperar el crecimiento económico y el empleo. Pero además esta ley, esta ley tributaria, le llega a la ciudadanía para grabar de manera drástica, drástica y subrayo el adjetivo, drástica, el pago del impuesto a la renta que las personas naturales y las empresas, pero sobre todo en este caso las personas naturales, tienen que hacer hasta marzo del año 2023, es decir, el próximo año, que es cuando realmente se va a sentir el efecto, sobre todo sobre los trabajadores independientes. En un momento en que el desempleo está, junto con el subempleo, en el 65%, en que hay una absoluta precariedad de los servicios públicos, por falta de recursos justamente, que tenemos una brutal inseguridad. Entonces, en medio de eso viene una ley para llevarse 1.500 millones de dólares de las empresas y familias ecuatorianas. Cuando hay otras fuentes de financiamiento, de las cuales el Estado puede hacer uso para sustituir estos recursos, pero que simplemente no lo hace, porque este es un gobierno de élites y es un gobierno indolente teniendo otras fuentes de financiamiento. Y porque además, digámoslo adicionalmente, porque jamás este gobierno, ni el gobierno anterior, desde hace cinco años, se han preocupado de generar un crecimiento económico y generar empleo que permita que las familias ecuatorianas tengan por lo menos recursos adecuados y a su vez el SRI pueda recaudar, no por más impuestos, no el Estado obtenga más recursos por más deudas, sino porque hay más crecimiento económico y la economía se reactiva a través de la demanda interna. De manera que estas son las razones por las cuales yo creo que la Asamblea ha hecho bien, a los tiempos, ha hecho bien en reunir 100 votos para derogar esta ley. Ahora, economista Flores, si bien la Asamblea Nacional con estos 100 votos se ha pronunciado, le escuchamos ya también y le leímos en su cuenta de Twitter al ministro Arosemena, advirtiendo que se vetará. No ha dicho si será un veto parcial o si será un veto total, sin embargo esto le dejaría a la Asamblea Nacional por el lapso de un año sin poder volver a tratar este tema. No, de lo que yo tengo entendido, bueno, primero yo no tengo duda de que el gobierno lo vetará, pero yo lo que creo es que la Asamblea tiene que insistir en su resolución y para eso requieren 92 votos. Y si han habido 100, entonces es de suponer que habrán al menos 92 votos. Por eso le decía al principio, esto también va a servir para identificar a aquellos asambleístas, en el caso que los vayan, que han hecho esto única y exclusivamente para ver qué le sacan en el gobierno. Porque desgraciadamente hay un grupo de asambleístas que es lo que hacen en la Asamblea. Mientras tanto, las familias ecuatorianas, las familias normales ecuatorianas, están atravesando la situación que ya describí. Déjeme darle un dato interesante, ¿no?, que publica el SDI. El SDI tiene cuentas por cobrar a las élites de este país. Probablemente unos pocos realmente no podrán pagar. Pero tiene deudas por multas de intereses y recargos acumulados en firme, escúcheme lo que le digo, en firme, que no admite en discusión, por cobrar por 1.900 millones de dólares. Entre usted a la página de SDI y admírese, viendo quiénes están ahí, gente de muchísimo dinero, empresas multimillonarias. Mientras aquí, a la clase media se le trata de estrangular como una ley y unos impuestos, porque no se cobran los que se deben cobrar. Y de eso viene a dar una fuente. Vamos enseguida a retomar el tema que usted está proponiendo, pero solamente quisiéramos dejar claro también otro tema que tiene que ver con las regulaciones. Entendemos que en ese escenario de un veto total que podría poner el presidente Lazo en esta ley aprobada por la Asamblea, el Parlamento solamente podría reconsiderar este proyecto en una sola votación, pero al cabo de un año. No estoy seguro de eso, no estoy seguro de eso, pero tendrá que procederse como haya que proceder. Si es que no se puede hacer nada durante un año, no se podrá hacer nada. De lo que escuché en la sesión del Parlamento a los propios asambleístas es de que tenían que insistir con 92 votos. Y si esto no es así, y esto queda congelado por un año, bueno, así tendrá que ser. La Asamblea podrá tomar otros caminos y tomar otras decisiones. Pero lo que sí es grave es imponer, siempre fue grave, no solamente ahora, imponer sobre todo a la clase media estos efectos tan negativos de incrementos sustantivos que además irradian a toda la población. No es que se quedan en la clase media. El gobierno ensayó una serie de estadísticas y una serie de cifras, como siempre lo hace, diciendo que son pocos los afectados, que nos llega mucho. No es verdad, eso no es verdad. Nos llega a todos, a unos más y a otros menos. Pero hay otras fuentes de financiamiento. Yo le he señalado una. Pero déjame señalar algo más. Sí, esto es lo que le decía que quisiera retomarlo, economista Flores. ¿Es realmente un tema comparable, equiparable? Estas glosas que hay con el SRI, que por lo general son temas que se encuentran en disputa, en legítimo derecho, pues hay algunos usuarios contribuyentes que piensan que tienen un perjuicio y están peleando, literalmente, en forma legal estas glosas. Pero estos temas que... Pero eso no es el caso. Sí, no, no. Le decía, estos temas deben ser utilizados como argumentos, por ejemplo, por los sectores indígenas, para solicitar la condonación de deudas de hasta 10 mil dólares del Banco de Fomento, de Banco de Ecuador y de créditos hipotecarios del BIES. Las dos cosas son contrastables, son comparables. Bueno, aquí hay dos temas que usted está topando. Claro, claro, que fueron argumentados ayer por el señor Iza, le digo, no es un punto de vista. Sí, estas deudas, voy al primero, estas deudas que estamos hablando, estos 1.900 millones de dólares al mes de noviembre, son deudas que están en firmes, en firme. No son deudas que admiten disputa, ya tuvieron la disputa, ya tuvieron las apelaciones, son deudas en firme que hay que cobrar y cobrar. Son cosas juzgadas. ¿Perdón? Son cosas juzgadas. Son cosas juzgadas, lo que se puede hacer ahí es buscar una suerte de negociación para facilitar los pagos a quienes necesiten, eso es otra cosa. Pero esto ya no admite discusión, es cosa juzgada, punto número uno. Punto número dos, mire, yo no estoy de acuerdo con las condonaciones. Yo nunca estuve de acuerdo con la condonación de 4 mil millones de dólares y la desaparición de las cuentas del fisco de alrededor de 4 mil millones de dólares, que le causaron un perjuicio al Estado ecuatoriano de alrededor de 2 mil millones entre lo que recuperó y lo que perdonó. Esas fueron las famosas remisiones tributarias del año 2018, las famosas remisiones tributarias con las que se inauguró el señor Martínez en el Ministerio de Finanzas. Y sin embargo, fíjese usted que hasta el día de hoy, esa lista de condonaciones tributarias realmente, oficialmente, se mantiene debajo de la alfombra escondida, por vergüenza de quienes están ahí. Ahí están grandes empresas petroleras extranjeras, incluso tuvieron el cinismo de condonarle la deuda a Perenco, que le está cobrando al Estado ecuatoriano más de 400 millones de dólares. Bueno, eso hicieron en el año 2018. Nosotros, como foro de economía y yo personalmente, siempre estuvimos de acuerdo. Ahora, fue el gobierno quien le ofreció a la CONAE y a los movimientos indígenas la condonación de hasta 10 mil dólares de deudas con el Banco de Ecuador, o sea, el Banco de Fomento. Fue el gobierno. Este fue un acuerdo al que llegaron porque el gobierno... Esto merece otra precisión y aquí realmente la memoria es un tanto ingrata con tanta cosa que sucedió alrededor de junio y las mesas de diálogo. Banco de Ecuador, y acabamos de transmitir esta mañana declaraciones de la representante Zonal 6 aquí, señala que el acuerdo fue de deudas de hasta 3 mil dólares y que esto ya se cumplió. No, eso no es verdad. Pues siempre es cuestión de revisar la prensa. Pero el hecho es que igual ese fue un error, el haber ofrecido hasta 10 mil dólares de condonación. Esa no es la solución, porque usted no puede simplemente fomentar la cultura del no pago. ¿Qué pasa con los que se han pagado? Además, que quienes tienen o quienes tenemos que pagar lo que no se paga por parte de los sectores financieros. Por eso, yo no creo que se debe fomentar la cultura del no pago. Lo que hay que hacer es propiciar, presentar y favorecer los llamados alivios financieros, que es como se conoce el término cuando hay este tipo de deudas. En general, las deudas, como la deuda externa, por ejemplo. Y los alivios financieros tienen que ser alargar los plazos, reprogramar las condiciones financieras, las tasas de interés, en fin, y aliviar el pago, pero que evidentemente el Banco de Comento cobre. ¿A dónde fuéramos a dar? ¿A dónde fuéramos a dar la alternativa que está proponiendo el gobierno? Sí, claro. ¿A dónde fuéramos a dar? Sí, pero la alternativa tiene que ser discutida y consensuada. No puede ser solo de un lado. ¿A dónde fuéramos a dar si es que la banca pública no recupera la plata que ha prestado? Bueno, tendría una pérdida enorme en general las familias ecuatorianas. Y le quiero dar un dato adicional, Gustavo, para que usted vea cómo se juega y se le miente al país. Y se juega con la cifra y se le miente al país. Mire, este es un cuadro del Banco Central del Ecuador. Ahora ya han suprimido esta publicación. Pero este cuadro alcanza hasta el año 2018. Concretamente hasta el año 2018. Aquí se señala que el Estado ecuatoriano usó la Reserva Internacional para conceder crédito a la banca pública y a través de la banca pública al sector productivo. Incluso durante dos años del gobierno de Moreno. ¿Y sabe cuánto llegó a sumar en la utilización de la Reserva? 9.100 millones de dólares. Nosotros no estamos proponiendo 9.100 millones de dólares, sino una mínima parte de la Reserva. Explíquenos un poquito más claro. 9.000 millones de la Reserva se usó para financiar a la banca, es lo que nos dijo. A la banca pública. ¿A la banca pública? ¿En el gobierno de Lenín Moreno? No solo el gobierno de Lenín Moreno, venía desde atrás. Digo, llegó esto hasta el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno también hizo esto. Entonces, en el mes de agosto del año 2018, los valores acumulados que se habían acumulado por uso de la Reserva sumaron 9.100 millones de dólares. Le dieron plata al Banco del Estado, al Banco del Pacífico. Es decir, no había reservas. Claro, usando dinero de la Reserva. Ahora bien, ¿qué ha hecho la banca pública? Porque hay que desmitificar aquí lo que dicen los economistas, estos de alquiler que manejan economía desde hace seis años. ¿Qué hizo la banca pública? Concedió crédito a los sectores productivos, pero también le pagó al Banco Central lo que le debía. Y al mes de agosto del año 2022, de los 9.100 millones, ya había pagado 8.367. Y se quedó con un saldo de 730 millones por pagar a esa fecha. Bueno, lo que pasa es que estos señores, como tienen un dogmatismo fundamental, y son fundamentalistas de la economía y el neoliberalismo, consideran que la banca tiene que estar volviendo. Si podría ponerles nombre y rostros, ¿quiénes son esos señores, economista Flores? Voy a señalar uno, ¿no? Porque no me gusta personalizar los argumentos académicos. ¿Quién está a la cabeza de todo esto? Es este nefasto economista que se llama Augusto Latorre, que escondido tras las ramas, como siempre, cuando no presenta dos informes, uno a favor y otro en contra, es el que ha venido diseñando la política económica de manera escondida. Este que estuvo abriendo las puertas, fue el que primero abrió las puertas para terminar en el feriado bancario con los famosos créditos de liquidez del Banco Central. Es cuestión de revisar la historia y revisar lo que ha pasado. Él es el que dice todas estas cosas, junto a otros economistas, que siempre están listos, siempre están listos, como los Bob Scouts, ¿no? Siempre listos para entrar en cualquier gobierno, tipo Mauricio Pozo, por ejemplo, ¿no? Que lo único que ha hecho el Ministerio de Finanzas es esconder la basura debajo de la alfombra y que ha sido puesto precisamente por estos grupos elitistas que son los que han controlado el Ministerio de Finanzas. ¿O cómo cree usted que se ha hecho, en definitiva, la negociación y renegociación de los bonos ecuatorianos? Que dicho sea de paso, de 27 centavos que costaran antes de la reestructuración y luego pasaran a 40. Por ejemplo, el bono 2035 ahora vale más de 60 centavos por dólar. ¿Qué ha pasado, para no dejar trunco esto, qué ha pasado con ese saldo, enorme saldo, de 700 millones de dólares? Bueno, la banca ha seguido pagando, ¿no? Seguramente ya estará en cero. Por eso le decía, ya el Banco Central ha suspendido estas publicaciones. El Banco Central también suspendió la publicación del precio de los bonos globales ecuatorianos en el mercado. Para que la gente no sepa... ¿Cómo se va modificando la negociación? ¿Qué interpretación tiene usted, y en las situaciones actuales, sobre las reservas internacionales actuales de Ecuador, que entendemos, bordean los 8 mil millones de dólares? Sí, está en... Esa es la cifra, 8 mil millones de dólares. Bueno, la reserva internacional es un instrumento de política económica, concretamente de política monetaria. Hay necesidad de acumular reservas, no es que no tiene que haber reservas, sí tiene que haber reservas. Pero el Ecuador está viviendo una crisis, está en un momento sumamente grave su economía, y sobre todo la gente. Cuando la gente dice, pobre Ecuador, no hay ningún pobre Ecuador, es la gente la que está sufriendo. Entonces, hay necesidad de usar los recursos que el Ecuador tiene a la mano, porque no puede entrar... Mire, el día... Hace dos días, Colombia entró a los mercados internacionales y obtuvo 1.600 y pico de millones de dólares pagando una tasa de 8%. Y 8% porque las tasas de los mercados internacionales se han cuadruplicado, ¿no? Se han cuadruplicado en el mundo. Y obtuvo 1.800 millones... 1.600 millones de dólares. Sin embargo, la demanda fue cuatro veces superior, cuatro veces superior a lo que Colombia colocó. Pero Ecuador puede hacer algo de eso con el riesgo país con el que se le cataloga. Justamente es a lo que iba. El Ecuador no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo país sobre 1.300 puntos. Que si usted le suma la tasa de los bonos a 10 años de Estados Unidos, el Ecuador tendría que estar pagando un 15, 17% de interés, lo cual es una locura. Le deja fuera del mercado. Entonces, ¿qué tiene el Ecuador? Tiene los organismos multilaterales. Pero los organismos multilaterales ya están considerados en la proforma para que le den créditos al Ecuador por 4.000 millones de dólares que todavía están por verse. Ya están ahí. Y lo mismo ocurre con los bonos que a nivel nacional, en la proforma se dice, otros 4.000 millones que va a poner el Estado ecuatoriano, va a vender el Estado ecuatoriano en economía nacional. Eso es 10% de la oferta monetaria. Es decir, significa secar la economía nacional. Entonces, ¿qué le queda al Ecuador? Buscar otros financiamientos. ¿Quién le quiere dar plata al Ecuador? Solamente los chinos y eso también con dificultad. Entonces, hay que usar los recursos que el Ecuador tiene a la mano de manera prudente, de manera inteligente, sin destruir las cosas, sin generar desconcierto ni generar inseguridades. ¿Para qué? Para propiciar el crecimiento y el empleo. Por eso hablamos de 2.000 millones de dólares. Si aquí tuviéramos otras fuentes de financiamiento y el Estado estuviera recaudando mucho más de lo que recauda ahora, porque la economía es una economía que crece, es una economía dinámica y además una economía compartida, que no es el caso, le comencé diciendo que todavía ni siquiera se recupere el nivel prepandemia luego de dos años consecutivos. Entonces, si tuviéramos ese tipo de economía, no habría necesidad de usar plata de la reserva, pero dada la crisis que tiene el Ecuador y las necesidades de financiamiento que tiene, proponemos nosotros, entre otras cosas que hemos propuesto, un uso prudente de la reserva, que además la plata regresa al Banco Central por diferentes vías, pero lo importante es activar la economía, entregar créditos. Usted no puede entregar créditos a largo plazo y bajas tasas de interés con la plata de los bancos privados, tiene que ser plata pública. Entonces, hay que usar los recursos que tiene el Ecuador. Si usted mira el Banco del Estado, el Banco del Estado tiene muy poco dinero, entonces no se le puede decir que ir al Banco del Estado que abra más las puertas. La corporación financiera tiene una serie de problemas. Cerremos su análisis con un dato referencial que surgió ayer, como ve ese salario básico unificado de 450 dólares para el próximo año. Bueno, eso le afecta directamente al sector privado, no le afecta al sector público. Pero es justamente la consecuencia, la consecuencia de tener una economía como la que se tiene. Mire, uno de los grandes engaños que hay aquí es la inflación en el Ecuador. Si dice la inflación es 4%, por Dios santo, la gente que me esté escuchando y que va al mercado pensará que es 4% lo que han subido los precios. Aquí el índice general de precios es un promedio de centenas de bienes y servicios. pero lo importante es saber en la canasta de uso diario de la gente cuánto han subido los precios y eso está por sobre el 20%. Entonces, es evidente que la gente está angustiada por falta de dinero. Además, de que esto es una de las pocas cosas que está cumpliendo el gobierno que ofreció en campaña. De manera que es una consecuencia de toda esta política económica que se ha seguido y por supuesto la gente tiene derecho a que le suban el sueldo. Lo que yo creo Gustavo y alguna vez comentamos muy por encima sobre eso quizás en algún momento podamos hacer un programa sobre esto. El Ecuador tiene que olvidarse del salario básico unificado y tiene que ir a un salario básico diversificado. Usted no le puede hacer los incrementos iguales incrementos a Raimundo y todo el mundo. Vea por ejemplo un sector que va a ser ampliamente perjudicado con este incremento de salarios es el sector de las empleadas domésticas. Van a perder su trabajo y mucha gente ya no puede pagar. Hay que diversificar el salario por sectores. Los salarios que se utilizan esas tablas que genera luego el ministerio estas tablas sectoriales no cumplen ese objetivo. No, pues porque las tablas sectoriales parten de un salario básico y el salario básico que es 425 dólares hasta ahora va a pasar a ser 450. Es decir, este salario básico no puede seguirse usando de una forma en que ha sido usado porque está perjudicando a determinados sectores y como tenemos aquí una fuerte migración de ciudadanos extranjeros particularmente venezolanos ellos están trabajando por mucho menos dinero y evidentemente desplazan a los ecuatorianos porque es una carga bastante inferior que tienen los empresarios o las familias y usted los ve en todo lado. Bueno, justamente esta es la consecuencia de todo lo que estamos hablando y una de las cosas que se debería hacer es diversificar el salario. No es lo mismo un trabajador del sector de la salud un trabajador mire, ningún trabajador del sector público gana 425 dólares el promedio del trabajador del sector público está entre 800 y 1200 millones de dólares y 1200 dólares pero los trabajadores privados tienen un básico de 425 pero no se olvide usted que hay 65% de desempleo y subempleo entonces la carga va directamente a los que ya están pagando los que ya están pagando van a tener que seguir pagando y ahora evidentemente costos más altos al final del día esos costos más altos para quienes producen bienes y servicios se van a trasladar al precio de venta de los bienes o de los servicios solamente piense el incremento que han sufrido por ejemplo servicios como los odontológicos o los médicos y la gente no ha tenido un incremento de salario igual entonces hay cambios importantes que hacer pero el problema es una economía que no crece lo suficiente y por último una cosa Gustavo este crecimiento económico que tiene el Ecuador es un crecimiento que está concentrado en 300 grupos ¿quiénes están alrededor de 300 grupos económicos? 300 grupos económicos que los identifique el SDI no llega al resto de la gente no se filtra al resto de la gente y esta economía del goteo de arriba para abajo nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo nunca si no puede aspirar que la gente progrese por goteo de arriba que caiga algo de arriba hacia abajo nunca ha funcionado eso entonces necesitamos cambiar el sentido del crecimiento para concluir si es que no lo hemos entendido mal usted sugiere que el gobierno use la reserva internacional para financiar a la banca pública transformar esto en créditos blandos para catarizar la economía si es que esto es correcto ¿qué otra u otras acciones sugeriría usted debería tomar el gobierno en las actuales circunstancias? es correcto usted ha entendido correctamente pero lo que estamos diciendo es que use hasta 2 mil millones de dólares no que use lo que quiera y con destino preplanificado es decir para diferentes sectores para que la plata realmente vaya a los sectores productivos y ayude a la gente a generar empleo y crecimiento económico ¿qué otras medidas? que cobre las deudas que está señalando el SDI o por lo menos que agilite las negociaciones con los deudores para cobrar todo lo que sea posible que reduzca el gasto tributario el Ecuador tiene un gasto tributario entre 5 mil y 7 mil millones de dólares ¿qué significa el gasto tributario? son los recursos que el Ecuador sacrifica perdonando a las empresas y en parte también perdonando a los contribuyentes pero sobre todo a las empresas y en cuanto a los más de 200 compromisos de las mesas de diálogo incluyendo allí la condonación de deudas ¿qué debería ser? lo que hablamos hace un momento primero la condonación hasta 10 mil dólares significa aproximadamente unos 150 millones de dólares adicionales a los 40 de la condonación de otros mil dólares pero dije yo no estoy de acuerdo con esa condonación ya expliqué por qué ¿qué es lo que debería ser? dar facilidades de pago llamarles a la gente y decirles a ver paguen algo y vamos difiriendo los pagos la gente que debe y también póngase en el caso la gente que se ha pagado es injusto para estas personas la gente que debe no puede decir no voy a pagar nada es decir a ver pague algo una pequeña cantidad qué sé yo digamos 10% 5% lo que sea y vamos haciendo un plan de pagos un cronograma de pagos le vamos a bajar la tasa de interés y le vamos a ampliar los plazos pero no este absurdo que hizo el gobierno fíjese este absurdo de entregar créditos a 30 años plazo plazo al 1% de interés bien estoy de acuerdo si quieren subsidiar el interés al 1% perfecto pero no a 30 años pues porque esos sectores no necesitan 30 años y seguramente en 30 años no van a pagar a 10 años es más que suficiente para ese tipo de sectores entonces recuperar el capital para dar nuevos créditos no congelar el capital 30 años verdadero absurdo por demagogia económica acá hay que llamarles a los deudores y decirles señores el banco de fomento les ofrece estas oportunidades y vamos a renegociar esto y vamos a darles facilidades habrá algunos que incluso con las facilidades no puedan pagar bueno esos entrarán en un capítulo especial bien muchísimas gracias economista Flores por habernos atendido gracias a usted buen día para todos el economista Marco Flores es analista es miembro del foro económico del Ecuador son las